chicos ha habido un pequeño fallo en el vídeo vale y es que se me olvidó activar el sonido el vídeo queda bastante guay para mi gusto era un buen vídeo pero como tengo tanta mala suerte como ya sabéis se me olvidó activar el sonido porque lo se active el otro día para probar una cosa bueno sin más jugamos unas partidas contra fegi lo humillamos y jugamos el mazo mega carneros que como me salió en un desafío que pusieron hace tiempo en la royal pues he jugado el mega carneros este así que hasta aquí el episodio bueno hasta aquí el episodio hoy sabes iba a despedir ya el vídeo bueno espero que disfrutéis del vídeo adiós y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.